Bienvenidos a Retroactivo, música de los ochentas y noventas, donde juntos iniciaremos un viaje imprescindible, un viaje a una época a tus memorias. Si fuiste uno de esos chavos que se iba reflamentado todo fin de semana, o jugaste al yo-yo, al rompo o Nintendo, pues este programa es para ti. O si fuiste una de esas chavas que se echaba a con él y coleccionaba todos los postres de sus artistas favoritos, o siempre eras una fiel varia escucha de la música ochentera y noventera, pues este programa es para ti. Antemano, te doy la bienvenida, donde juntos iniciaremos este viaje, con otros radioescuchas igual que tú, a una época, a una memoria, a un estilo de vida que no pasa de moda, esto es Retroactivo, y subámonos a nuestro bocho interespacial, a nuestro bocho retro, porque el viaje está a punto por comenzar. ¡Comenzamos! 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 Pero te doy la bienvenida Antemando A este programa que es tuyo Gracias por ser partícipe de este sueño Que juntos lo estamos creando Un programa más de 2017 Bueno pues este Antemano pues te quiero saludar Donde quiera que nos estés escuchando En cualquier parte del mundo Y bueno para mi es un privilegio Estar contigo una vez más En la cita y bueno pues Arrancamos con nuestra rolita de Snow Patrol Chasing Cars que nos la pidió Una amiguita ya de Pasarina California y se la mandamos Con mucho cariño y bueno pues Creo que se la dedica a su chavo no se Pero bueno Si de repente tu tienes Ocupas conectar Con alguien que de repente ya has pasado Muchos años y no sabes de esa persona Pues este Mándenos su correo electrónico y vamos a hacer un pequeño Segmento a lo mejor De unos dos minutitos no lo se Y conectar a esas dos personas Y que nos platiquen su experiencia Cuál fue su Su reconexión Su French Connection Bueno pues esto es Retractivo Y bueno comenzamos Y bueno Seguimos con nuestras rolitas Lucha de gigantes Con diez Con diez El aire en gas natural Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo el año Mirar Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado Sin tropezar Muestro de papel No se contra quien voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Me da de engañar No quieras ocultar Que has pasado Sin tropezar Muestro de papel No se contra quien voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos Sin miedo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 KILLING AN IRON Música de los ochentas y noventas. KILLING AN IRON Música de los ochentas y noventas. Me duele tanto estar así, traiendo pies.